Vamos a invitar a nuestro hermano Ángel, es el hermano que nos viene a compartir el último tema del día. Dios da en abundancia, ¿quién dice amén? Dios da a manos llenas, ¿quién dice amén? Ese es el Rey y Señor de victoria que tenemos, amén. Vamos a hacer oración, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a la señora Nina que pasa para hacer oración por el hermano Ángel. Y vamos todos a levantarnos en la mano y vamos a pedirle a la señora Nina. Padre del Mito del Cielo, en esta tarde, que me has dado este privilegio de venir a orar por este hermano, quiero ponerlo en tus manos. Que esas palabras que salgan de su boca, vengan ungidas y bendecidas por ti, que todo lo puedes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por nuestra intercesión de nuestra Madre María. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Antes de empezar a compartir la palabra de Dios, hace unos años escuchaba el testimonio de un hombre que llegó al ministerio. Y él decía, verdad, llegó llorando y le decíamos, ¿qué le pasaba? Y él se sentó conmigo y me contaba, mira Ángel, me dice, yo te voy a contar. Yo vengo llorando de lágrimas, ¿por qué? Porque mi esposa me dejó y se fue. Pero antes de eso, yo era un hombre que me iba días con los amigos, me iba de parranda, uno o dos días. Regresaba a la casa, me iba al trabajo y ella me tenía preparada la comida y la comida no me gustaba. Yo le decía, no quiero, voy a ir a comer allá afuera y la dejaba plantada con la comida. Íbamos a ir a una fiesta y yo no llegaba a la fiesta, me prefería a los amigos. Me iba a Las Vegas con los amigos a gastarme el dinero con los amigos y la esposa me estaba esperando. Y un día la esposa se molestaba y se enojaba tanto que se iba con la suegra, dice. E iba con la suegra y le llegaba con una rosa y le dice, mi amor, ahora sí voy a cambiar. De verdad que ahora sí cambio. Vámonos para la casa y te voy a demostrar que ahora sí voy a cambiar. Solo pasaban tres días y se le olvidaba. Y yo otra vez, como decimos allá, verdad, como pata de perro. Amén, hermanos. Se le olvidaba que tenía familia. Los hijos los dejaban de vez en cuando para ir. Ahí está el dinero, dice, en fin, no me necesitan. Y la esposa un día le dijo, oyes, recuerda, un día nos vas a alcanzar. Y nunca más nos vas a volver a vivir. Yo no le creía que iba a ser ello. Era una palanca, paloma. No hacía eso. No va a ser eso. Ya sé a dónde la encuentro con la suegra. Y hasta la suegra la invita a comer. Se reconciliaba. ¿Y qué pasó, hermano? Siguió su vida de parrada. Prefería a los amigos. Prefería a las amigas. Andaba, hermano. Ya les dije cómo andaba, verdad. Y no hacía caso. Y dice que un día se fue, hermano, para el lado de Santa Rosa, California, a San Francisco. Se fue con los amigos de parranda. Fueron a ver un partido. Hermano, con los amigos. Le daba preferencias a todos, menos a su familia. Díganle que está a su lado. Cuidado. Cuidado. Porque es de familia, ¿verdad, hermano? Porque a veces los hombres somos tercos y necios. Amén, hermano. Por más que Dios nos hable. Por más que Dios nos diga. Yo quiero cambiar tu corazón. Yo quiero que seas diferente. No hacemos caso, hermanos. Y él tampoco no hacía caso. Y se fue tres días de paseo, hermano. Hasta andaba allá, ¿verdad? Andaba con los amigos de paseo. ¿Y sabe qué? Regresó a los tres días. Y abrió la puerta de su casa. ¿Y qué cree? No había nada. Solo su ropa. Y una televisión vieja que le habían dejado ahí. Y ella le dijo, ah, ya sé. El Eugula está con la suegra. Llamó a la suegra y le dijo, no, ella no ha venido. Bueno, con las amigas. Oiga, ¿no han visto? ¿No? Hermanos, hasta el día de hoy. Oiga lo bien lo que le estoy diciendo. Hasta el día de hoy no mira a sus hijos. No mira a su esposa. ¿Por qué? Porque se revelaba. Él pensaba que las cosas siempre iban a estar bien. Pensó que la esposa nunca iba a tomar la decisión de cambiar. Nunca más los vas a volver a ver. Y hasta ahorita nunca la ha vuelto a ver. Llora porque se convirtió al Señor. Porque yo me recuerdo cuando él llegó. ¿Sabe qué llevaba en los brazos? La televisión vieja que le habían dejado. Y todavía la tiene. Porque dice, ángel, ahora conozco a Dios. Sufro remordimientos. Lloro, me arrastro. Y sufro por mi culpa. Porque cuando lo tuve todo, no lo supe valorar. No lo supe comprender. No supe que lo que tenía valía más que el oro y la plata. Era mi familia. Y yo lo he hecho a perder. Y muchas veces, hermano, así estamos nosotros. Tenemos todo y no lo valoramos. No lo valoramos. ¿Cuántos valoran a su familia aquí? Ese amén estuvo muy aguado. Porque, hermanos, por eso es de la familia. ¿Sí o no, hermano? Miren, hermano, yo les iba a dar este tema, ¿verdad? De familia de Victoria. Pero el Señor, hermano, tocaba mi corazón. De hablarles un poco de esta manera. Y miren, porque yo encontré. Esta no, crea, hermano, que yo la busqué. Esta palabra, el Señor, donde yo abrí la palabra de Dios. Dios, hermano, abrió la Biblia y salió a esta cinta bíblica. Oh, respeto al matrimonio. ¿Y de qué voy a hablar? Estamos hablando del matrimonio, ¿sí o no? Levante la mano a los que no están casados. Ahora levante la mano a los que están casados. Por las tres leyes. Amén, hermanos. Dice, miren, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Allá en Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Para usted y para mí esta palabra. El que tenga oídos, que oiga. Porque a veces, hermano, Dios nos está hablando. Y tal vez tú me diste nomás para decirle, voy a tapar, como dicen, voy a tapar, como dicen, un ojo macho. Para que vea que de verdad quiero cambiar. Pero el Señor hoy te dice, hermano, abandona la basura que estás metiendo en tu casa. Amén, hermanos. Amén. Nadie tiene miedo. Porque hay adulterio, hay fornicación. Nadie se atreve a decirle eso. Estás dañando tu matrimonio y tu hogar. Y no te das cuenta de eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren, ahí el amén se acabó, hermano. No, no, amén. ¿Sí o no? Porque aquí en la iglesia no saben qué, hasta alas, ¿sí o no? Mira, ya salieron alas, dígale. A ver, levante la mano, ¿cuántos pelean en su casa? La verdad. Yo, yo pelean. Miren. Ustedes, dicen, ustedes cometen una falta como ya ve. Se niegan a mirar sus ofrendas. Ya ve, niega a mirar sus ofrendas. Y no quiere recibirlas a ustedes. Se ponen a llorar. Y a gemir. Y cubriendo con lágrimas que el altar. Y luego uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque ya ve, ha visto como tú traicionas. A la esposa que tomaste cuando eras joven. ¿Cuántas veces no has traicionado a tu familia? Tu matrimonio. Tu matrimonio. Lo has cambiado, hermano. Y lo has abandonado. Ella ha sido tu compañera. Diren. Ella ha sido tú, ¿qué? Tu compañera. Y con esta mujer te habías comprometido. Dígate, ¿te habías comprometido? Te habías comprometido. No has hecho. No has hecho, Dios. Dejamos un solo ser que tiene carne y respira. Y este será el único que busca, sino una familia dada por Dios. ¿Una familia qué? Dada por Dios. Dada. Dios te dio una familia. Óscalo bien. Dios te dio una familia. Esposos que estamos aquí. Dios nos dio una familia. No la traicionemos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. No con el amén. Se va a salvar, ¿ok? No traicione. Lo más sagrado que Dios hizo primero, que fue a la familia. El primer ministerio que hizo Dios, fue a la familia. Hizo a Dani y a Eva. El primer ministerio. Y la cabeza de la familia, ¿quién es? ¿La esposa o el marido? El marido. Díganle al que está su esposa o en su cabeza. ¿Y a quién le va a pedir cuentas primero Dios? El hombre. Hermano, basta de traiciones. Amén. Basta, hermano. Te están traicionando lo más íntimo. Lo que Dios nos ha dado. Que es tu familia. Amén, hermanos. Ya no la traiciones por tus amigos, por tus parrandas, por tus vicios. Dios, llegas a la hora que quieres. Te vas a la hora que quieres. ¿Quién es cuando quieres? Haces lo que tú quieres. No. Traiciones lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una familia para que la cuides. Para que la respetes. La llenes de bendición. Y le digas, este es el hogar que Dios me dio. Aló. Yo sé que nos han hablado suavemente. Porque yo no vengo a endulzarle el oído. Amén, hermano. Sino vengo a decirle que despierte. Que no traicione lo que Dios te ha dado. Amén. Y esto, hermano, de Dios, ¿quién sabe por qué Dios me lo dio? Porque tal vez usted ha traicionado lo que Dios le ha dado. Usted no respeta su hogar. Hace lo que quiere. Tal vez, hermano, Dios está esperando un cambio. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo va a cambiar usted? Hoy. ¿Cuándo quieren cambiar de verdad hoy, hermanos? Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Miren. El tema que me tocaba, familias, ¿en qué? En victoria. Hay familias en victoria. Familias en victoria. ¿Y por qué no hay familias en victoria? ¿Por qué cree que no hay familias en victoria? Porque, hermano, dice el Señor. Has sido compañera con tu mujer. Te habías comprometido. No hay hecho, hermano, caso de lo que Dios ha hecho. Amén, hermano. Amén. Hemos traicionado a Dios. A veces, hermano. Con nuestros enojos. Con nuestra ira. Levante la mano. ¿Cuántos todavía tienen amargura en su corazón? Porque, ¿sí o no, hermano? Venimos al grupo, hermano. Somos pan de Dios, ¿sí o no, hermano? ¡Ja! Pero a la casa, hermano. ¡Ja! ¡Si la viera! ¡Si lo viera! Viene bien trajeado y uniformado. Pero en la casa. Papito lindo. ¿Pas qué te quiero? ¡Ay, hermano! Yo sé que ustedes aquí no hay así, amén. ¡Amen! Aquí no. ¿Aquí no hay? ¡No! ¡Bragala, hermana! ¡Hasta el pelo le tiene miedo, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo te mueve, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aló, si están conmigo, ¿verdad, hermano? ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga lo que dice el Señor. ¡Odio el divorcio! Dice Gabel. ¿Odio qué? El divorcio. ¡Muchas ahora, hermano! ¡Hoy quieren divorciarse! Porque quieren irse con una de veinticuatro por veinticuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! Una de avispa. Porque es la que, hermano, que hemos metido a nuestra casa, un becerro de oro grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha metido, hermano, un ídolo en su casa. ¿Y qué le pone la televisión? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó a su casa y le dijo a la mujer, siéntate, quiero hablar contigo. Dime, a veces quiero que me des el divorcio. O sí, sí, me quiero divorciar porque me he conseguido una más joven y más guapa que tú. Así que, quiero el divorcio, le dijo ella. Ok, solo te voy a proponer una cosa. Por un mes, ¿te recuerdas el primer día que nos casamos? Oh, sí, me recuerdo, dice que abrí la puerta y te cargué y te llevé a la recama. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Que es lo que primero quiero, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad? ¡Hermano! Dijo, ¿está bien? Pues lo voy a hacer. Y le llama a Puerto Ely, sale del cuarto y le llama a la otra. Le dice, ¿sabes? Dice que me divorcio, me da el divorcio, pero que si la cargo por un mes, ¿qué es cargarla? ¡Ja, ja, ja! No hay problema. En un mes me divorcio y me junto contigo. Pero te estoy esperando porque mírame a mí más joven. ¡Ja, ja, 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 ja! Que acuérdate, yo sí me peino. ¡Ja, ja, ja! Guarda como la churipina. ¡Está bien, está bien, ok! El primer día, el primer día, las mujeres se van para temprano, el esposo se para temprano, abre la puerta y la carga y van por la sala y de repente le sale el hijo. ¡Ese es mi papi! ¡Qué lindo mi papi! ¡Papi, mi papi! ¡Tengo el mejor papi del mundo! ¡Mira cómo carga mi mami! ¡Wow, papi! ¡Ese es mi papi! ¡Wow! ¡Un aplauso para el papi! Primero, se te dio, está bien. Pero el hombre, hermano, miró que los brazos de la esposa estaban más flaquitos. El pelo ya no era negro, sino tenía canas. Se había desgastado. Se fue al segundo día, la vuelve a cargar, ¿verdad? Y ahí va. Y mira que no está el hijo, ah. Porque si no le pone más, se le pone más tenso. Y va ahí. ¡Papi! ¡Estaba esperando! ¡Ese es mi papi! ¡Mi papi! ¡Mira mi papi! ¡Cómo quiera mi mami! ¡Oh, papi! Y la carga durante un mes. ¡Y a llegar al mes! Aquel hombre, hermano, baja. Le llama por teléfono a la otra y le dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ella me dio toda la vida. Ella me planchaba, me cambiaba. Cuidó a mi hijo cuando yo no estaba. Estaba enfermo. Me he dado cuenta que la sigo amando. Así que, te llamo para terminar contigo. Él después el trabajo fue a buscar la, hermano, la flor más grande. Y más hermosas que había al lado de su trabajo. Fue y compró. Tocó la puerta de su casa. Y no había nadie. Y la buscó por la cámara y tampoco. Pero cuando se vio cuenta en la mesa, había una carta. Que decía, mira. ¿Te recuerdas que el mes que veniste, es que me pediste el divorcio? Era por esto. Me halló con el doctor. Y el doctor me decía, precisamente, que tenía un mes de vida. Ella estaba enferma de cáncer. Voy a morir. Así que te dejo a mi hijo. Te lo encargo. Ella había muerto. Se fue. ¡Hermano! Ahora que tienes a la esposa. Ahora que la tienes, que la puedes cuidar. Y que no le pidas el divorcio. ¡Ten cuidado! Porque mañana puede ser demasiado tarde. Lo que Dios te ha dado hoy es lo mejor que Dios te ha dado. Tú lo escogiste y dio la respuesta. Hoy es lo mejor que Dios te ha dado. Mírala. Mírala bien. Tal vez no te has observado. Se ha desgastado contigo. ¿Han pasado momentos difíciles? ¿Te has desgastado y no te das cuenta? ¿Han pasado momentos difíciles? ¿Y no te das cuenta del tesoro grande que tenemos en casa? O viceversa. Hermano, ¿no te has dado cuenta? El tesoro grande que tienes a tu esposo es tranquilo. Está ahí. Y tú te sales a jugar a medianoche. Te vas a las legas. Y ni le haces caso. No le obedeces. En fin, eres muy tranquilo. No me importa. En fin, no hace nada. Mírala está sentada en el sillón. ¡Cuidado! Porque cuando despiertes, mañana la que va a estar llorando vas a ser tú. Cuidado. Aló, ¿cuánto está conmigo? Yo veo caras bravas, hermano. Porque tal vez, hermano, ¡Oh, el amor de Dios! Sí, Dios te ama. Dios te quiere. Pero Dios quiere que saquen la basura que hay en tu casa, en tu familia. Está arruinando a tu familia el alcohol, las drogas, la desobediencia, la rebeldía, la bronca, la pelea. Tus hijos están ahí sufriendo. Le decía mi niña, papá, lo único que nos daña a nosotros es verlos a ustedes discutir. Es lo que daña a una familia, hermanos. ¿Cuántos quieren una familia en Victoria? ¿Cuántos quieren una familia en Victoria? Empieza a sacar, hermano, a las zorritas que ha adentrado a tu madrigal. Empieza de echarlas. Hay quienes tienen 40 y quieren vestirse de 20. Amén, hermano. Y todavía no porque traigan gorra o algunos, perdón. Amén, hermano. No se la quite, hermano. Aló, ¿cuántos están conmigo? ¿Usted quiere una victoria en su familia? Amén. No dejen que el enemigo se la robe. No dejen que el enemigo, hermano, robe tu matrimonio, robe tu hogar. Es tiempo que te levantes, que luches, que te esfuerces. ¿Y dónde vas a ganar las batallas? Irte a jugando con tus amigos al casino. A irte a aborrachar con tus amigas. Ahí va a ganar la victoria. ¿En dónde se ganan las mejores victorias? Hay uno que yo conozco que me ha dado la victoria durante 21 años de matrimonio. A pesar de las luchas y las pruebas, se llama Cristo Jesús el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Amén. ¿Por qué? Un divorcio se lleva entre los pies ¿a quién, hermano? A los hijos. ¿Qué dicen los hijos? Mis papás no me se dieron cuenta conmigo que yo también iba a sufrir. Hermano, yo conozco a alguien que su papá se divorció de su papá y creció. Come de la calle. Le cocina, le tiene que cocinar al papá. Quiero decir, hermano, está ahí sufriendo el vacío. No está mamá. No está papá. Cuando malos necesita ¿por qué se divorciaron? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si usted está votando por divorciarse, yo sé que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Dígale, hermano. Dígale, nunca al divorcio, dígale. Dígale al mensaje. Está tu esposo y le, no al divorcio. No, no, no. ¿Aló? No hay divorcio. Porque, hermanos, ¿o no? Estamos viendo lo de estos tiempos, ¿sí o no? La gente se quiere divorciar, ¿sí o no? Sí. Es que, hermanos, ¿qué es lo que primero dicen? Es que se me acabó, ¿qué? El amor. El amor. Como que si el amor fuera solo cupido, hermanos. Se me acabó el amor, dice. Ya no la amo. Come on. ¿Quién te ha dicho que el amor solo es un sentimiento? Vamos. Hermanos, el amor se demuestra. Amén, hermanos. En las buenas y en las malas. En los momentos de enfermedad y de escasez, ahí se demuestra. Amén, hermanos. Que verdaderamente lo que tienes vale oro. Amén, hermanos. Amén. Pero, mejor te voy a cambiar y anda buscando uno de un Porsche. Como si siempre va a estar en el Porsche. Amén, hermanos. ¿Aló? Bueno, hermanos. Ahora sí voy a entrar al tema. Amén, hermanos. Amén. Sigue, sigue, sigue. No, porque ya veo caras enojadas, de champurrado, viejo. Va a ser, miren. Hermano, yo le voy a contar algo, pero es que lo está grabando, el hermano. Lo pago, lo pago. Sí, apague la mierda. Yo conocía tu cartera. Hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Hay parejas que están, decía un hermano, en la semana pasada. Hay parejas que todavía tienen cuentas separadas. Ah, yo sé que aquí no pasa nada. No, no. Luis Esposo tiene la misma cuenta del banco, la misma chequera, y gastanle la misma cuenta. Y a veces, ¿de qué me decirle? ¿La esposa? Me perdonan con todo el respeto, se lo digo con todo. Pero, discúlpenme, hermano, pero la esposa es un poco mula. ¿A ver, hermano? ¿Por qué? Porque no, hermano, no le deja ver la cuenta. Le dicen, no tenemos nada. ¿Y sabe por qué? Porque ella es la que gana más dinero. No se sienta mal, pero si es, ya ve, pero si tú lo escogiste, es para siempre. ¿Amén, hermano? Amén. Tú lo, ¿quién lo escogió? ¿Dios o tú? Yo. A ver, levante la mano. ¿Quién cree que Dios lo escogió para usted? ¿O Dios? Dios. Usted la quiso así, ahora se aguanta. ¿Sí o no? Ahora se aguanta y ahora va a aguantarlo a él. ¿Amén, hermano? ¿Sí o no? Porque cuando lo conoció a él, ¿sí o no? Oh, gran varón. Mira, hermano, se cortaba el cabello, ¿sí o no, hermano? Se ponía botas vaqueras y capeado. Le decía a las cuatro y él llegaba a las dos y media. Bárbaro, ¿verdad, hermanos? Llegaba temprano. Pero cuando se casó, se dio cuenta que no le gustaba bañarse. Que como llegaba a trabajar, así se acostaba. Que los zapatos del trabajo los dejaba a media sala. Y las casetas arriba de la televisión. Yo sé que vaya así. Aquí no, ¿eh? Y lo más tremendo, hermano, que se enamoró de la princesa de Adams. ¿Amén, hermano? Que cuando vino a darse cuenta, ni un huevo sabía hacer. Le echó primero el huevo y luego el aceite. ¡Amén, hermano! ¡Mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy, mijo, para inaugurar vamos a comer pizza loca. Llegó el martes. ¡Mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy me agarró la tarde. Hoy McDonald's. Porque estaba en especial. Y así se la llevó. Y aún no sabe cocinar. ¿Aló? Si está conmigo, ¿verdad, hermanos? Sí, Dios. Creo que me estoy yendo por otro lado. No, no. Lo siento. Amén, hermanos. Estamos hablando. ¿Y usted quiere una familia victoria, sí o no? Sí. ¿Usted quiere una familia victoria? Amén. ¿A quién vamos a seguir, hermanos? ¿A quién va a seguir hoy? Me dicen del tiempo, hermano, porque allí ha empezado siete puntos para tener una familia en victoria. Las siete familias, siete puntos, hermano, para vivir una familia en victoria. Proverbios 9.1. Proverbios 9.1.